¡Hey! ¿Qué amigos de YouTube les trae un nuevo video de FIFA 16? Bueno, hoy tenemos la copa... la copa, perdón La final va a ser mañana, yo lo estoy grabando un día antes Y lo subiré el mismo día Yo soy Portugal y la máquina es Francia Bueno, ¿por qué Portugal? Porque yo no sé, la verdad no tengo mis motivos por cuáles ganaría alguno de los dos Porque la verdad, ambos me gustan Ambos... bueno, a Francia le gana en equipo, sí lo sé Pero pues, Portugal le ha echado muchas ganas Y Cristiano Ronaldo, como lo ha dicho, él quiere un campeonato con su selección Bueno, yo no digo que no, pero... Le falta con quien acompañarse Porque o sea, tiene a Nani Tiene a... a Pepe, que juega con él en el Real Madrid Tiene a... a un chavo nuevo que acaba de salir Bueno, que acaba de jugar, que era una selección No me acuerdo su nombre Y pues, Francia tiene a Griezmann, tiene a Paget, tiene a Popa, tiene a... Lebrá... no, Lebrá no A Sagna, creo Y ahorita la rivalidad que están haciendo es... Cristiano Ronaldo con Griezmann ¿Por qué Cristiano Ronaldo con Griezmann? Porque ambos jugaron en la finalidad de la Champions League Y ahorita se van a ver con su selección Eh... Montiño también tengo a... William Bueno Pasemos al partido Bueno Eh... yo no quiero... Permíteme tantito Listo Bueno, es que... Espero no se haya escuchado ese eco Y si no, pues ya lo arreglé Es que tenía el sonido de mi pantalla Y no tenía que tener el sonido de la pantalla A ver... Espero que den un buen partido Ambos equipos Así como el que fue Alemania Bueno, o sea, Alemania pierde contra Francia Y yo me lo esperaba Pero pues ya saben las sorpresas que dan La vida Y el fútbol A ver... Bueno, yo sí, en ese caso sí le iba a Alemania Porque, pues, Alemania no hizo tan mala Eurocopa Ni Francia, entonces A ver, Jaumario Ahí con... Nadie Se la cubre Va Pepe El del Real Madrid Pepe para... Vier... Quién sabe qué William William ahí para Jaumar Jaumario Nani Nani, el que se va a Valencia Ay, Diosito Ah, pero sí puede Nani No, no, no Imposible Ah, no, sí tiene una Ebra Como se los dije Eh... No, pues es que La verdad me gusta mucho su equipo Vean a Nani, vean a Nani Nani las cosas que hace Ay, pero le pega horrible Bueno, le pegó muy, muy, muy horrible La verdad Me gustó como fue ese tiro Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Pierde el balón A ver, Jaumario Jaumario ahí Con un regatito Jaumario para William William va a cambiar William para... Para nadie Eh... Pero vamos a escoger a... Girón, tal vez así se llama Sagna El de... Que es nuestra... Carrera manager De la Manchester City Eh... Ay, ojito con Pogba Uy... Que aproveche su tiro Que Pogba tiene un tiro largo Increíble Vale, me gusta mucho como tira A lo largo Eh... De... Ah, chicos Les quería comentar que... Bueno, no en este FIFA Ya no lo quiero abrir Pero en el FIFA 17 Voy a hacer también Un modo carrera manager Y... Me gustaría empezarlo Bueno Con el... Manchester United Ya que si está... Pues no tiene así Super ¡Uy! Super equipazo Pero... Se está armando bien Y me está gustando Como tiene el equipo Y... Que más, que más Aquí voy a seguir con la... En lo que sale el FIFA 17 Y en lo que me compro El Xbox One ¡Uy! O la Play 4 Aún no merecido Para... Jugarlo Gol 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 Andrés Gómez Primer gol Minuto 27 Bueno, bueno Fue de rebote Pero... Pues... Gol Let's go Vamos... Eh... Ojito, ojito, ojito Uy, se la quitamos John Moutinho Moutinho para... Vierna Vierna para Nani 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 lo aguanta Nani ¿Para quién? Con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no puede Pero Cristiano Ronaldo La va a recuperar No, ni Nani Nadie la puede agarrar Pero ahí va Giroud para John Moutinho Moutinho para... No, venga Ahí está Ahí está Cristiano Ronaldo La recupera La pierde La recupera La pierde La recupera De nuevo Pero ahorita Pues vamos a hacerlo Con inteligencia Ah, pero se la quitan Pero la recupera Ahí le falta A ver La, la busca Rami Rami para Giroud Nani Pero ahí está John Moutinho John Moutinho John Moutinho John Moutinho No, muy lejos Muy lejos Para Nani Con Cieli Con Cieli Para Ravalli Uy No, no Ojo con Pogba Que Pogba nos puede hacer Un buen daño André Gómez El creador del Ghost André Gómez Para Nani Nani para Cristiano Cristiano me tira Mierda Si era Cristiano Creo que sí Si, si era Cristiano A ver La va A centrar Nani Ah Quien se metía La cabecita Bueno Pero ella es Para John Moutinho 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 aquí Moutinho no puede Eli es Uno Pepe Pepe ahí Ay, Pepe Muy buena esa marca Pepe Ahí está Para John Moutinho John Moutinho Para Nani Nani le va a tirar No puede ser Me di muy duro A quien eligió Y la pelota que sale de disparada Palo 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 Y más palos A ver Vamos a ver William Chicos Chicos Se acaba la primera parte Y regreso Ya regreso chicos Estamos en la segunda parte del partido Bueno Me ha gustado el partido Hemos tenido ocasiones muy buenas A ver A ver A ver Recuperemos Recuperemos Bueno Bueno No se jodan Eh Tuve que hacer un pequeño corte Porque pues No se si se haya escuchado en el teléfono Pero alguien me marcó Y Tuve que Ay Griezmann Ay Griezmann Se para Ay Griezmann Ay Pero no Hay que meterle el cuerpo Y es falta What the fuck Pero que el FIFA me ha robado un penal Esperen Vean esto Vean esto Nada más vean esto Y dicen que es penal A uno se la quito 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 Y ahí está el penal Se supone que no es penal Bueno Que da Que el FIFA me roba un penal Pero la pará La paró La paró La paró Uy Muy buena Muy buena Muy buena La va a meter Payet al centro Payet para Pugba Pugba No 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 Ah Ah pero la tiene Payet Ah pero no se quien la tenga La tiene los francés Penal no 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 llegué al balón Llegué al balón A ver A ver Yo Montiño Yo Montiño se sale bien Yo Montiño Correla Ahí para Cristiano Ronaldo Ah Marcan entre dos a Cristiano Ronaldo Como quieren que salga de él A ver 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 Nani Ahí está Nani para Eliasú Eliasú para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo le va a pegar Y fuera de lugar Si no están atentos en la próxima los vacunas Ni modo Ni modo chicos Cambian a Caballé por Esmeiderli Creo que ahí se pronuncia ese nombre Muy raro Que las cubres A ver William William Para Yo Montiño Yo Montiño Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo A ver A ver si puedo hacerla solito No no puede Imposible Pasar entre cuatro Pogba Para Majudi El del El de Arsenal El del Paris Saint Germain Ay 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 que se viene con todo Ay ay que se viene con todo Le va a tirar Le va a tirar No 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 le va a tirar Eliasú Eliasú Ahí tiene para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo para Nani Nani Para atrás Nani para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo para William 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 para Nani 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 para William Y le pega Y se lo tapa Uy bueno Hemos hecho una muy buena jugada Muy buenas paredes A ver vamos Eliasú Para John Montiño John Montiño para A ver lo voy a buscar No 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 es que no Falta Rami va a despejar Rami va a despejar Girón No pero pues Aquí hay uno John Montiño John Montiño Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Solito Solito contra el mundo Solito contra el mundo Solito contra el mundo Le va a pegar Ah Pero como es que Esa defensa se puso ahí en medio Vamos El partido está muy cerrado Bueno Están defendiendo muy bien A ver vamos a hacer unos Pequenos cambios A ver a quien tengo en banca Tengo a Renato Renato Sánchez Ese es el que les decía Renato Sánchez Acabo de llegar Creo A lo que viene siendo esto Del Portugal De la selección de Portugal Con 18 años No me acuerdo en que equipo está Creo que está en el Arsenal No No en el Bayern Algo así Algo así Estaba leyendo ahorita Sobre él Que no sabía que edad tenía Se lo iba a filtrar Pero dije No Vamos para atrás Que no hay No hay No hay No hay No hay No Si Entonces tenían que confirmar su edad Está muy chavo para entrar Bueno A mi se me hace muy chavo Para entrar en una En la liga de Portugal Y ha jugado muy bien En la En la Euro Esto es lo más parecido A la esencia del fútbol Pase a uno Pase al otro Ah John Moutinho Moutinho ahí tienes Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Creo que voy a hacer Esperen tiempo Voy a hacer mejor Este cambio Bueno Bueno es que no sé si me dejen Bueno creo que sí Porque John Moutinho No 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? A ver Tranquila Relájala Las hormonas John Moutinho Por John Mario Perdón Me confundí entre los nombres Es que La verdad Yo morí Estoy muy cansado Y no tiene caso Que juegue Ah no ¿Qué pido con ese pase? A ver Vamos Cristiano Ronaldo No No Pero Cristiano Ronaldo La recupera Gol Gol de Cristiano Ronaldo Segundo Segundo gol Uy Pensé que no era No iba a ser Ya que me estaban Ahí con esa manita Sargnac Creo que es Pero pues Lloris Es Lloris No me acuerdo que Sí creo que sí Es el portero de Francia Ya que no Pues no pudo Sí Sí era Sargnac El que me estaba metiendo Esa mano Ahí con Cristiano Ronaldo Eh Chicos Algo les iba a decir También A ver Cristiano Ronaldo A ver Cristiano Ronaldo A ver Cristiano Ronaldo Ah Falta Eh 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 ¿Qué les iba a decir? Ah He estado un poquito Desconectado del canal Ya que No he tenido un poquito De tiempo Yo quería subir Todas Las Semifinales Ay De la Elbro Pero Uy Falta Eh Pero no La verdad no me pude Y no me daba tiempo Y Pues Joder Entra Guiñac Porque no Así fue el cambio De Alemania No 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 Se la regalamos Pero no Nani Ahí está Nani 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 André André Pierre Guiñac 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 Que el que juega No iba a decir el mexicano Pero no juega la En la liga De México Vamos Vamos a ver Que podemos hacer Ah ¿Es en serio que es fuera de lugar? Vierna Bueno Bueno Si Si Era fuera de lugar A ver Vamos a ver Aquí Empezamos con Crescendo a Ronaldo Y Pam Se va a acabar el partido Ay no Giezmann Ojito con Giezmann Las skills Para Guiñac Guiñac Que mete el centro Pero está Pepe William Y Se acaba El partido